Lo anticipábamos en nuestros principales títulos, se viene una nueva edición de la fiesta provincial de La Lenga, ya un clásico en nuestra provincia, organizado en este caso por el municipio de Toluín y por el gobierno de la provincia. Décimo séptima edición en esta oportunidad, como siempre se remarca la importancia de la producción maderera de nuestra provincia y también va a haber lugar por supuesto para diferentes espectáculos en vivo con el cierre de Hilda Lizarazzo. Nosotros vamos a compartir la invitación. La fiesta de La Lenga que ya va institucionalmente hablando por su décimo séptima edición, pero que sabemos y sobre todo la gente de Toluín sabe que hace mucho más tiempo que se vienen desarrollando. Es una fiesta que ha ido creciendo año a año con la organización y el impulso de la municipalidad de Toluín y que desde la asunción de la gobernadora Bertone se decidió apoyar y fortalecer esa fiesta, entendiéndola como una fiesta muy vinculada a las raíces de ese sector de la provincia, es decir, de la localidad de Toluín. Arrancando el día 6 con las clásicas competencias de esculturas en madera de Lenga, vamos a continuar con distintas muestras, exposiciones, feria de artesanos, exposiciones de muebles de madera y exposición de maquinaria de madera. Por supuesto que los productores madereros están absolutamente comprometidos con esta celebración y el día 9 de diciembre a las 21 en realidad va a estar Hilda Lizarazu, que viene gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, porque nosotros lo que hicimos fue postular a la fiesta provincial de La Lenga en el marco del programa Festejar que impulsa el gobierno de la nación. El domingo 9 a las 21 en el gimnasio del Colegio Tresjo Noel de allí de Toluín, teniendo primero a una banda de Río Grande que participó de la segunda edición de Banda del Fuego, que es Hitan Jáforas. Así que estamos muy contentos de poder colaborar con el municipio de Toluín, poder colaborar para que la gente de Río Grande y la gente de Ushuaia se acerque, aproveche ese fin de semana. El año pasado la capacidad hotelera estuvo colmada y tenemos las mismas expectativas para este año, que vayan, que conozcan lo que implica la producción de madera de Lenga. Vamos a cambiar de tema mencionando que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, cumple 62 años de existencia dentro de nuestro país, lo que coincide con el aniversario número 60 aquí en la ciudad de Río Grande. Sobre este tema hablamos con el ingeniero Paulo Gea, que nos cuenta las actividades que realizan. La verdad que es una institución que cumple 62 años en el país. No estamos pasando por un buen momento, desde los financieros, de compañeros complicados con sus contratos. Bueno, ya lo hemos vivido en varias oportunidades en la historia y ahora se repite. Pero el peso que tiene INTA como institución después de 62 años hace que sobreviva, digamos, en el buen sentido, que sigamos haciendo ciencia, que sigamos poniéndole el lomo con los pocos recursos que hay. Nada se dejó de hacer, nada. Todo lo seguimos haciendo. Un montón de gente nos acompaña, un montón de instituciones nos han financiado cosas con ciencia y técnica, con el municipio, con gobierno. La verdad que uno se siente respaldado por el trabajo que hemos hecho y que han hecho nuestros antecesores también. Así que una alegría. El INTA de Río Grande hace 60 años cumple también con su presencia en la isla. Y la verdad que es un orgullo de todos los que trabajaron antes. Y bueno, tenemos la obligación de que esa presencia en el territorio continúe y eso es una tarea nuestra. ¿Algo para destacar en este número 60? ¿Algo para destacar? No, que el equipo que tenemos aquí en el INTA somos pocos. El INTA no es nada sin su gente. Eso lo creo yo. Entonces, tenemos un equipo que la verdad que somos pocos, como que nos falta, ojalá fuéramos más, pero es un equipo que lo saco a flote porque los compañeros que tengo no los cambio por ninguno. Es lo mejor que tenemos en Recursos Humanos. Muy bien, vamos ahora a cambiar de tema. Les presentamos el estado actual de la Ruta Nacional Número 3 en nuestra provincia. En este día miércoles y a esta hora de la noche tenemos calzada normal en todo el tramo que atraviesa Tierra del Fuego. Tramo San Sebastián, pasando por Río Grande, Toruil y hasta llegar a Ushuaia. Estamos hablando del estado de la Ruta Nacional Número 3 dentro de nuestra provincia. Como siempre, les mencionamos, circular con precaución y ante cualquier emergencia comunicarse al 103. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a mostrarles lo que ocurría en el acto de colación de los jóvenes del Colegio Jaspen de nuestra ciudad. También estuvimos hablando con algunas de las autoridades quienes reconocieron el trabajo realizado durante todo este 2018. La promoción 2018, son 61 egresados y los despedimos con mucha alegría ya que es un grupo que ha sido muy participativo que han contribuido con el crecimiento de nuestra institución y han vivido numerosas experiencias y para nosotros era muy importante brindarle este momento, digamos, tan especial y que con tanto esmero han contribuido todos a preparar las profesoras, las coordinadoras. Bueno, y bueno, por eso también quisimos invitar a muchos representantes de la comunidad para que compartan también este crecimiento de nuestra institución. Ha sido un año con experiencias maravillosas porque nuestros alumnos han participado en numerosos eventos y han logrado muchas medallas a nivel personal, digamos, en algunos casos, en otros con el proyecto de canotaje han participado a nivel nacional en las ferias de ciencia y allí han recibido una mención especial son alumnos que la verdad que son muy participativos este proyecto se desarrolla en la institución los días sábados y ellos han participado todo el año en ese con ese proyecto. Tuvemos la gracia y la dicha de poder trabajar en conjunto lo que tiene que ver con promoción de los derechos humanos y talleres que nosotros dictamos de la Secretaría. Tiene que ver con ciberbullying, con grooming, con derechos humanos en tu aula y bueno, todas las actividades que venimos brindando en las escuelas desde hace ya casi tres años de gestión. El grooming particularmente es una problemática que ha aparecido con el uso de las redes sociales algo que requiere justamente un trabajo en equipo multidisciplinar y también que requiere mucha puntualización en diversos factores. La verdad que sí, es un trabajo alternado y sincronizado entre la familia, la entidad educativa, gobierno de la provincia, todos los que tenemos a nuestro alcance brindar un poquito de ayuda lo tenemos que hacer porque sobre todo se trabaja desde la concientización del buen uso de las redes sociales que las redes sociales son una herramienta fantástica que nos ha brindado la tecnología pero a veces un mal manejo puede generar este tipo de cosas que inescrupulosos se aventajen de los chicos. Pasamos a nuestro resumen de noticias para contarles que el ejecutivo provincial solicitó al cuerpo legislativo que analice la posibilidad de extender la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la provincia por un año más. En enero de 2016 Tierra del Fuego sancionó la ley número 1134 y en 2017 mediante un decreto se extendió hasta el 2018. El asunto 595 barra 18 tomó Estado parlamentario en la sesión del 27 de noviembre pasado fue girado a comisiones de salud y la legislación general para su análisis. También en nuestro resumen tenemos que hablar de un hecho inédito 36 años después de la guerra de Malvinas los restos de un soldado caído en el conflicto serán traídos mejor dicho fueron traídos hoy miércoles al continente para descansar en su Córdoba natal se trata del capitán post-mortem Luis Darío José Castañari cuyos restos serán trasladados vía aérea desde el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas hacia la ciudad cordobesa de Río Cuarto la familia viajó este martes rumbo a Comodoro Rivadavia y en el día de hoy partían hacia las Islas Malvinas donde el féretro ya estará preparado para su traslado envuelto en una bandera argentina y también según el último informe de la asociación de concesionarios automotores de la República Argentina en noviembre en Tierra del Fuego se patentaron 488 autos lo cual representa una caída del 44,4% respecto al mismo mes del año pasado cuando hubo 877 patentamientos en comparación con lo registrado en octubre cuando se patentaron 474 unidades se evidencia una leve recuperación en las ventas de autos cero kilómetros que fue del 3% según indica el informe de la entidad lo anticipamos en nuestros principales títulos Tierra del Fuego fue sede del segundo foro de vicegobernadores argentinos en este caso fueron recibidos por la gobernadora Rosana Bertone nosotros hablamos con nuestro vicegobernador y también con diferentes vicegobernadores de diferentes puntos del país quienes nos muestran un poco la realidad que se están viviendo en las provincias cuando iniciamos el primer encuentro en la provincia de Neuquén dijimos que el segundo iba a ser acá en Tierra del Fuego y acá íbamos a empezar a conformar ya el foro o liga o como decía recién Capitaní un lugar de encuentro donde podamos debatir distintos temas y distintas realidades que tiene cada una de las regiones así es lo bien plural que estuvieran todos los partidos políticos por eso hoy en la composición de los que han venido hoy de distintos partidos políticos y la verdad que muy contentos de poder habernos juntado con este grupo de vicegobernadores y a partir de allí generar un proceso que tiene que ver justamente con el desarrollo de lo que se plantea a partir de este foro de gobernadores estamos buscando nombres pero entre liga foro o trabajo conjunto la verdad que nosotros planteamos la idea de poder generar un trabajo en conjunto que tenga que ver con el desarrollo de la política desde el ámbito de los vicegobernadores a nivel nacional planteando por supuesto diferentes cuestiones temáticas que se fueron analizando en la primera etapa ubicándonos estratégicamente también en un lugar la verdad que hermoso que es Ushuaia que hace base y pie sobre lo que planteamos nosotros fundamentalmente tiene que ver con el diálogo con construir una política de estado ayudar a los gobernadores como bien dijo el gobernador anterior pero fundamentalmente encontrar cosas que nos unan y que sean de largo plazo y que tiene que ver con nuestros recursos con otras posibilidades con nuestro trabajo que tiene que ver con la República Argentina que no es más que el conjunto y esto no tenemos que olvidarnos el conjunto de las provincias como ámbito como ámbito no solamente de encuentro sino como un ámbito para construir esto que justamente estaba marcando la necesidad de profundizar la organización federal de la Argentina hace que bueno por supuesto nosotros nos sentimos absolutamente convocados por esto y con el compromiso de trabajar en procura de este gran objetivo que los argentinos tenemos que tener siempre que el país sea un país federal la constitución justamente de esta liga el aporte y el acompañamiento a las gestiones que realizan cada uno de nuestros gobernadores en nuestros territorios y por supuesto reivindicar el sentido federal que tiene que tener nuestro país ¿han quedado en organizar algún otro tipo de encuentro? nos hemos comprometido para el próximo 17 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires en un encuentro en la casa de Santa Fe donde van a estar presente la totalidad de los vicegobernadores de todo el territorio nacional nosotros con esta información tenemos que hacer la segunda pausa en esta edición central de Noticiero al regreso vamos a estar hablando de actividades para este fin de semana y por supuesto compartiendo más información hacemos la pausa ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!